Sin avances se mantiene la discusión sobre los escaños reservados en la Comisión Mixta del Senado. Para el próximo sábado y lunes quedó fijado. Se retoma el debate en el que la oposición se allanó a bajar de 24 a 18 los cupos en la Convención Constitucional, mientras que el oficialismo fijó en 15 los escaños dentro de los 155 convencionales. Desde la Araucanía, los dirigentes del chagún político mapuche constituyente calificaron esta nueva dilatación como una muestra de que no hay voluntad política. El debate de los escaños reservados para pueblos originarios está en si serán o no supranumerarios a los 155 cupos aprobados en el plebiscito. Además, se tiene que definir cuál será el padrón electoral que se utilizará en la votación de la población indígena en todo el país. La postura de nosotros son los 24 escaños supranumerarios y con autoidentificación. Eso quiere decir que cualquier persona que se autoidentifica perteneciente a los pueblos originarios puede pedir el voto para escaños reservados. Que sea dentro de la misma mesa que las personas se puedan autoidentificar y que no existan trámites burocráticos que vayan a frenar la participación. Señalan que sin una participación real y efectiva de los pueblos originarios en el diálogo político de la Convención Constitucional, se sigue germinando negacionismo, racismo y discriminación. La comisión mixta hasta el día de ayer no ha sido capaz de llegar a una resolución, a un acuerdo, para otorgar los escaños reservados. Un debate que ha sido dilatado y que ha sido frenado principalmente por el gobierno y por Chile Vamos. Pareciera un interés por dilatar esto para mantener los intereses de la clase política. Es decir, 170 años atrás la clase política determinó el futuro al ocupar nuestro territorio. Y hoy día la clase política actual está haciendo todo como para no permitir la participación dentro del propio Estado chileno. Del chagún político mapuche el petitorio dicen, está claro. Aquí hay un temor desde la clase política en general y por eso la dilatado está buscando todos los subterfugios. Porque 24, 20 o 15 representantes de los pueblos indígenas, particularmente mapuche, corretían la tabla de ajedrez en que se ha manejado la política durante mucho tiempo. El tiempo avanza y todavía no existe claridad en el Congreso sobre los escaños reservados. Desde la Araucanía, representantes del pueblo mapuche exigen ser parte de la próxima convención constituyente para instalar ahí sus demandas históricas que dicen no han sido abordadas en estos últimos 30 años.